que onda amigos hoy les vamos a enseñar como se ponen como se ponen las lupe los lúmpes, los lúmpes en estos volados se le ponen el pescado aquí y se ponen así ve hay que doble, al regreso así la jaiba que vamos a agarrar diario miren que bonito, aquí ve el pescado aquí caen jaibas de las peludas mira todas las cámaras le ponen a zancudo aquí pongo otra esta es poniendo señas, aves flota el humo flota, este chiquitillo porque aquí va a quedar una chiquitilla así como se lúmpes es la jaiba que cae, por eso la jaiba respeta digamos si hay una jaiba grande y no puede caer en eso porque es muy chiquito, muy grande para ella entonces tiene que ir a buscar el más grande y aquí ya casi vamos a ir llegando al, como es el cartelo o el rótulo? el rótulo el rótulo y lo bonito es de que le dicen el rótulo y no hay ningún rótulo le dicen rótulo es lo que puede decirle rótulo y también le dicen el carro quemado y le dicen carro quemado también a ver por qué porque no hay ningún carro quemado, de aquí ni carro se meten jajaja ahí puede el otro jajaja el ultimo el ultimo si y agarramos al primer camarón venga vamos amigo venga venga ya hay pesca señores primer camarón mano grande usted es familia de la ringa jajaja entonces aquí quedamos venido un ratito está rayando adios mucho gusto el botón de arriba rojo vaya hoy estábamos despescando como se llama esto es? levantando lumpes levantando lumpes el lumpes que pusimos desde hoy cae en las aibas ya ha comido la primera pues no la pudimos grabar tienes otro uy 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 mire ve mire ve mire ve Dordin solo aquí mi hijo lo dejo si Dordin solo ve iiii y eso los zombies los hemos dejado a la orilla porque mano no pueden hacer nada jajaja solo anda hablando jajaja uy aquí mi hijo lo dejo si ya no tiene nada don agua anda en otra lancha tres aibas ya en dos lumpes ahí está otro jajaja a que sigue cuando no esconde jajaja a que sigue cuando no esconde? no tiene nada jajaja deberes tirado a otro lado ah bien jajaja a otro lado? ah si lo tiro para el otro lado fíjate los chacalines que agarramos ya este es el que estamos tirados si camarones chacalines vamos a ver que mas ahorita mira un poquito espero ya van a ver mas ratito como se va a ver este pudo caballo no hay mas nada ahí casi hay que ser pero hay mas nada ta otra ta otra Es el ultimo y si hay bastantes Ah ya esta otro todavia Pero peores nalgas tiene la rana y no es nada el sapo Ha llegado a su destino si el GPS Vale entonces cuantos Lumpes son? Como quince son Quince Lumpes, de quince Lumpes tres hayba Ya vimos los quince Faltan mas? Si, faltan como siete para mas Para aqui? Para allá Ah los que pusimos alla? Si Entonces vamos a regresar mas rato tal vez primero yo, tal vez agarramos mas Adios, gracias por ver el video La idea de los caravantes Vale entonces venimos a regresar los otros Lumpes Primero yo voy a caer ochenta aqui No pedimos mucho pa? No Que este primero eh? Nada? Ahí mismo tío Vaya 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 Imagina saber que van a ir a vender La mancuerna Oye nada, ahora la mancuerna que me han encargado vamos a ir a vender A 8 dolares la mancuerna de camarones voy allá Yo crees que me han encargado Yo crees que me ha encargado Uy Yo crees que me ha encargado Jajaja De otro lado Si se tira que sin miedo, atiendame como se tira jajaja le da risa aquí está uno ¿puedo ir a ver esto? sí ah, pero le hemos agarrado 3 aibas no ¿para ya los tiro? para de medio eso se acabo la limpiada tal vez más tarde grabamos otros pedacitos porque vamos a hacer un solo video todos pedacitos que es lo que andamos haciendo esto vamos a regresar más rato tirando esta raya o vamos a ver que hacemos allá así que adiós a ver como le hacen a ver como le hacen ay tío, ¿va a poder o no va a poder? ven 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 se calle se calle se calle somos pocos pero locos pocos pelos pero bien peinados jajaja ay 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 Walter ay Walter para acá la jala ay a mí le gusta quedar a Walter trabado a mí le gusta que haya enganchado y la hilera le va a pegar ya no puede salir es que usted haga ese paracate el Walter aquí es para que le pare la punta eso es ahí está esta que no íbamos a pasar y que venimos dos yo no quería hablar a un manada no pero dos no la aplastamos casi estas son aventuras del Amazonas estas son los pescadores no pues si cuando andamos pescando y salen los volados allí yo el corvo iba sacando ya si la sierra moto mejor la sierra moto la sierra de moto vaya amigos aquí estamos ya siempre en el chismo como dijo Charra ahí está han puesto el trasmayo en todo alrededor de las ramas y hoy están vendiendo para que salgan el trasmayo está así así para allá hay una rachumpa Eric Walter y Nabu se me vuelve el cerote y ve las raíces que no me dejan agarrar los que están vivos en aquella lancha como que la va jalando ah que la vio? como usted la vio jalando para allá va va ahí vamos despacito que se pase uno primero despacito no se agarre no se agarre no se agarre de palo no se agarre porque se cae ahí va solo agarre de esta canoda vaya así cuando la tenga ahí pases te voy a pasar esa? que chulada que fue? vaya aquí tocó? ahí pegó uno saca el uy que chacalín que le vencó delante de la cara alante de la cara le vencó aquí 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 solo esperamos que salga un lagarto ahí está verdad? aquí vamos a sacar los lagartos aquí sacamos los pescadillos si hay bastante aquí mire otra vez hay que ser positivos cuando dios tiene que darle a uno hasta el saco le abre pero lo primero hay que meter al agua no quien dice que no vamos a comer pescado y esta que es la liceta? no esta es uuuh aquí cayó el tiburón miren que puta es? jm 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 chulada jm vayan así vayan llevando y después toquen donde se paran porque ahí se quedan encuevados jm 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 oj despacito hijo despacito despacito porque van grabando aquí no se sofoque hay que ver esta toma tienen que ser esenciales porque son reales ajá no hay video de montaje no, aquí no hay fantasía a lo que pasa es que si esperas le van a ir uy cuidado, uy cuidado quieto, agárraselo estas están más vivas que yo hay chimbelas grandes hay chimbelas grandes ya va a ver la cámara solo chimbelas esta donde los hay chumpa que solo les gusta tocarlas y no yo tambien es que mire donde se para uno hay que eran enterradas, grandes mojarras y mojarras ni donde han salido? no, hasta ahorita no las han sacado tiene que salir esta cosa si por que? no es posible ya no es por una culera vale que aquí va a agarrar no hay por eso me regresaron ustedes porque sabían que yo lo iba a agarrar pues si, no es lo más fácil que le paso? me cayo uno prendido aquí cuando brincó me puyó con la con la piel? no le digo pues pilla y agua pero esta hasta la madre es que le dices pululo? pululo si pero al pululo no le hacemos daño ni lo tocamos ni lo volteamos a ver porque le regaña medio ambiente solo tenemos que llevar algo que sea mas comestible y que es la madre que es la madre que es tan linda de robar aquí solo hay un poquito de balón porque aquí si hay lagartillos y ni porque el trasmayo esta bien ya han quedado ve? ya se lo comieron los trasmayos los lagartos los lagartos los han dejado rotos que es la madre que es la madre chula de guatemala que es la madre que es la madre que es la madre que es la madre mire que vas a hacer gracias a dios que es la madre cuidado ah entonces vamos a hacerla de enfrente allí donde allí donde en aquella otra mira que en la camisa las traes si demostrarles allí como 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 mire como chula chula jutiapa ya dio ya vamos a tener un tramayo mas vergon como un tramayo que estuviera mas o menos no se van ni una nada aquí se cumple el dicho bien se cumple el dicho bien cabal que como dios le dañe el saco ya va a las de los hoyos pero ahí está solo el choco queda abajo quien? el pescado yo creo que yo creo que el choco solo el choco queda el choco es el lagarto que los va a tragar para ver ya salió están pegando ni uy está bueno sedurar adentro pero puede haberle una huya juya No me van a romper el trasmayo Pero ahí no es parte del cuerpo Ahí cayó una sardina Eso es lo que han quedado ahí adentro Este es el grande y el último Queda bien ahí Según ellos sí van a quedar Vamos a buscar otra madre Entonces regresamos más rato Tal vez más rato Tal vez queramos más también Entonces adiós